Estamos aquí de vuelta en Chic y mucho más y yo le digo que, ¿cómo está su carrito? ¿Está bien? ¿Está haciendo un ruidito? ¿Necesita mantenimiento? Yo sé que en esta época del año, pues que uno tiene que estar regalando y uno gasta un poquito más de plata, a veces el mantenimiento lo dejamos hacia el final, pero la verdad es que se necesita y no lleguemos al momento en el que sea complicado. Por eso yo le recomiendo que vaya con mis amigos de la Ceiba Tire Shop, que están aquí en el Doral, en la 108 con 15 del Northwest y en la 14 calle. Ahí usted va a encontrar, así mire, la Ceiba Tire Shop y va a encontrar gente bonita, muy simpática, que le va a brindar un cafecito y mientras de pronto su señora se va al Dolphin a terminar de hacer las compras, nosotros nos quedamos pendientes del carro. Y allí en manos expertas de mecánica ligera le podemos atender con la suspensión, con el tren delantero, con los cauchos, con los frenos, pendientes de esas pastillas de freno, con la alineación, el balanceo, el cambio de aceite y filtro, con los rines. ¡Hey! Ya esas tapas no están de moda, eso no está de moda. Póngale unos rines chéveres y ahí lo tenemos de todos los tamaños, de todos los colores, somos expertos en eso. Pero si la cosa es enviar a Venezuela algún tipo de repuesto, también lo ayudamos. Y allí esa imagen que teníamos en pantalla, así le vamos a dar un sticker y si usted lo pone en algún lugar visible, la próxima vez tiene un regalito, un descuentito de parte de mis amigos de la Ceiba Tire Shop, porque valoramos hacer negocio con usted, valoramos su amistad y valoramos su tiempo. Así que le recomiendo que vaya con mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Y estamos de vuelta aquí, le dijimos que íbamos a tener un programa divertido, con gente buena, con talento y además de eso, musical. Por eso quiero presentarle a nuestro nuevo invitado, Pedro J. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Venezolano, chicos. Así es, un fenómeno además. Ajá, de eso vamos a estar hablando. Súper feliz de estar aquí, gracias, me siento como en Venezuela, de verdad. Qué bueno. Gracias a ustedes, están haciendo un buen trabajo, tú súper preciosa. Ay, bienvenido. Gracias, bienvenido. Ya que bueno, feliz con todo lo que está pasando con mi nuevo álbum, Fenómeno, el sencillo Química, que es una fusión como de los 80, yo soy fanático de los 80. Claro, nuestra era. Nosotros somos personas contemporáneas. Así es, esa es nuestra época. La verdadera música que yo pienso que yo crecí, fíjate, cuando yo vivía en Caracas, Venezuela, yo crecí bailando la salsa de Oscar de León. Claro. Todo eso, desde que tenía ocho años bailaba eso, imagínate. Mira, pero así, en este disco hay nueve temas y todos son como diferentes, hay distintos géneros. Cuéntame de eso un poco. Mira, yo comencé en el 2004 haciendo reggaetón, que era un dúo con un chico llamado Budacán, pero va pasando el tiempo y tú te estás reinventando. Después saco un disco más pop, reggaetón, rap, hip hop, y después me lancé a ese género que llama Merengue Electrónico, mi productor musical, DJ God, God's Music. Me dijo, vamos a hacer algo diferente, hicimos Merengue Electrónico. Ah, ajá. Y bueno, que la situación esté así, pero bueno, esperemos que algún día podamos volver allá y hacer lo que se tiene que hacer y llevar buena música, que esa es la idea. Así es. Y ahorita este álbum, que tomé el riesgo de tomar unas cosas diferentes, me reinventé haciendo música de los 80, que eso es lo que estoy haciendo ahora. Acuerda que somos personas contemporáneas. Bueno, todo vuelve, todo vuelve, la moda vuelve, la música también es psíquica. Así es. Y la música contemporánea, te digo, porque es como para, esto no es para todo el mundo, aunque hay muchos jóvenes que me siguen también, yo creo que lo que quiero es impactar, algo como que el que sale del trabajo de la oficina cansado se mete a un happy hour, se vacile su... Pero es que lo contemporáneo está de moda, por eso estamos nosotros acá hoy. Mira, pero me estabas hablando que tienes, tienes merengue, tienes pop, tienes reggae, ¿cómo esto es un fenómeno? Háblame, ¿por qué se llama fenómeno? Es fenómeno porque es algo que tú, o sea, es algo que tú no esperas, ¿qué es lo que viene? Cuando dice, viene un huracán, tú no sabes qué categoría viene, porque siempre está cambiando, está cambiando como viene, ¿me entiendes? Y eso, eso yo, lo que me he proyectado en lo que estoy haciendo, siempre quiero hacer cosas diferentes, inclusivo hasta me, me invitaron hasta a hacer música mexicana, pero eso es como corridos también. ¡Guau! Como puse una canción de eso, imagínate, pero eso es como muy, ya me temen tantas cosas, pero igual creo que lo voy a hacer igualmente, una canción que tengo por aquí que voy a grabar. Bueno, avísanos. Voy a seguir, claro que sí, por supuesto. Le daremos pendiente. Pero Pedro Ye, o sea, tú realmente tienes, te gusta, sí, experimentar, probar, ver qué estilo de música te va conectando, ¿cómo es ese trabajo de creación para ti? Hermano, no, y no es algo, es algo que tú, son como retos que tú tienes que poner, ¿cómo se le, cómo me veré yo que no tengo este tipo de música? ¿Cómo me veré yo haciendo esto? ¿Cómo me veré yo? Es súper interesante. Y a veces tú no te puedes quedar estancado siempre en lo mismo, tienes que hacer cosas diferentes. Y hacer música, que es lo que, o sea, que lamentablemente ahorita no estamos escuchando buenos contenidos, y ahorita estamos viendo nuevos talentos, porque la pandemia puso a todo el mundo en una misma línea, de que vean, de que si hay unos talentos nuevos, que tienen, que en Venezuela hay demasiada gente con talento, y lástima que no pueden estar aquí y expresarlos. Pero poco a poco, las últimas premiaciones han hecho patente que la gente está poniendo el ojito en esos talentos que uno siente que están underground, pero ahí van brillando y van saliendo, y Venezuela sigue siendo un país que va dejando a los suyos en alto, o al revés, pues los nuestros van dejando al país en alto. Así es, exacto. Mira, pero tienes muchos géneros, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es el que la gente te pide? Te dice, es para esta canción, es. A mí me gusta mucho el merengue electrónico, porque la gente tiene buena vibra, a mí me gusta, si yo el beat no lo siento, como que la gente no lo siente, porque a mí me gusta el... Claro, esa energía, que la gente se conectaba contigo. Si yo no siento eso con la gente, entonces ya no, tú no hiciste nada. Mira, pero ya va, ¿cuál es el tema que más te piden, por ejemplo? Un tema se llama Agárrala, pero en el merengue electrónico. Pero ahora el tema este, química, que es el que estoy lanzando. Química, ok. Que es esto, y tú la escuchas, estoy enamorado de ese tipo de música, porque suena como de los ochenta, así como todavía es Batman, yo me imagino que sí. ¡Claro, por supuesto! ¡Claro que sí! Tú también, tú también. En el canal retro, en el canal retro. Todo retro, Batman, este disco, esa música me encanta, de verdad. Mira, ajá, pero importantísimo, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde la gente te puede buscar? ¿Dónde está este tema química? Para que la gente vaya y se meta. Química está en todas las plataformas, el álbum Fenómeno está en todas las plataformas digitales. En Instagram me pueden encontrar Pedro J Music Official con doble F. Es la que más utilizo, y Pedro J en Pedro J. Pedro J, porque Pedro, mi segundo nombre es José. Ok, Pedro J. Pedro J, Pedro J. Pedro, sí, yo puse Pedro José, Pedro J. Exacto. Mira, y cómo te inspiraste para este video, porque de verdad es como una película así, tiene muchas escenas, mucho color, mucha energía, es muy visual. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Ok, cuando hicimos, cuando estábamos haciendo, la cuestión es que todo el mundo tiene química con alguien. No sé tú si te ha pasado que has tenido química con alguien. Son personas que se gustan, se quieren, se aman, pero no están juntos. Ay, eso es lo triste. Es ese feeling de que a uno se le paran los pelos pero no puede decir nada. ¿Tú has sentido ese feeling alguna vez? Bueno, yo... Ajá, mira, no digamos nada. Pero bueno, de verdad, pero es que de verdad la puesta en escena... Mira lo que dijo, que es que está en su carta para el niño. Sí, yo la he hecho de escribir la carta, y se lo puso. Pero mira, pero realmente la puesta en escena como tal, del video, los colores, la energía visual que tiene es muy interesante. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de crear la imagen para hacerlo tan visual y que la gente sienta que está más en una película que en un video musical? Sí, no, cuando me dieron todo, tenía que tener un carro convertible ahí, porque había un drone, nos metimos por un túnel, me seguían. Los tipos son unos duros, por lo del ProStreams, saludos. ¡Wow, wow! Saludos para ellos. Y hay una parte que lo más interesante de todo, que yo tenía el romance con la chica, que es todo, que me gustan ahorita, y resulta que la tipa a la final era un under cover, era policía. ¡Oh! Y ahí fue cuando hay una parte a la final como que ya me agarra y... Y va preso. Pero llega un momento, si tú ves el video, después yo como le juego a Houdini, le hago así y me desaparezco. ¡Ay! Yo dije, vale, pero ya me he bendito al final, chica. La gente tiene que ir a todas las plataformas a buscar químicas. Mira, vamos, te voy a, en este momento, porque se nos acaba el tiempo, y eso suena muy sabroso, yo quiero que la gente te busque, que la gente te conozca, o bueno, más todavía, porque tienes una carrera muy amplia. Vamos a decirle a la gente, a través de esta cámara, cuáles son tus redes, cuáles son tus teléfonos, si la gente te quiere contratar, si quiere una pachanga, una boda, un funeral, lo que usted quiera. ¡Hasta divorcio! Pero bueno, si uno celebra lo que uno quiera. Dejen vivir, dejen vivir. Pedro, Pedro J Music, official con doble F. Aquí en mi corazón, mira. Pedro J Music, official con doble F. Ahí está, ahí está. Le puedo encontrar en YouTube Pedro J, y Pedro J en todas las plataformas digitales. Pedro J, fenómeno, y me consiguen todas las plataformas digitales. Un fenómeno, definitivamente, nos acompañó el día de hoy, que además nos muestra la capacidad del venezolano de crear, de seguir trabajando, y de buscar, aunque seamos contemporáneos, mantenernos ahí activos para todos ustedes. ¿Qué te pasa? Le das un número. Le das un número. Y antes de irnos, yo le tengo que preguntar, ¿sí o no? ¿Tú has sentido esa química? ¿La tienes ahorita? Claro que sí. ¡Ay, papá! Claro que sí, la tiene usted en todas las plataformas. Ya lo busque, Pedro J. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con la conga. ¡Así! ¡Así, en Chiqui! ¡Chiqui mucho más! Muchísimas gracias. Chiqui mucho más. Chiqui mucho más.